Seguimos avanzando en el programa y ya se hizo una costumbre aquí en Bidimilagro entrevistar a gente sobre todo que vive en el exterior y que tienen relación con nuestra ciudad o que están transitoriamente en el extranjero, como es el caso de Julio Cepeda y Cristina Pachoretti. Julio Cepeda, saben ustedes, es un reconocido cantante de tango de nuestra ciudad que nuevamente emprendieron una aventura con su casa rodante para llegar hasta Centroamérica pero la pandemia los detuvo en Guatemala, así que el sábado pasado por la mañana aproveché como para charlar con ellos y compartir las vivencias que ellos nos van a transmitir en esta nota que les voy a compartir de inmediato. Julio, Cristina, cuéntenle a la gente por dónde andan. Bueno, nosotros actualmente estamos en la ciudad de Guatemala capital, aquí nos agarró la pandemia, así que aquí estamos encerraditos haciendo cuarentena que gracias a Dios ahora está un poquito más libre, ya podemos circular con los cuidados correspondientes, pero bueno, es nuestro tiempito de estar aquí encerrados. Más de cinco meses. Más de cinco meses. Bueno, por eso, yo quería que le cuenten a la gente cuándo comenzó este viaje, cómo surgió la idea y cuál fue el recorrido que fueron haciendo. Por supuesto, ¿en qué andan? ¿Con qué se movilizan? Bueno, nosotros salimos en una Renault Master 2010 de Rafaela, el primero de diciembre. Después, si hay un tiempito, podemos mandar un video para que la conozcan a la casa. Pero bueno, después veremos. Ahora, te contaba el primero de diciembre de 2019, salimos de Rafaela, acompañados por una pareja jovencita de colombianos con una niña de dos años. Veníamos hasta Colombia, pasamos por el norte de Argentina, el 13 de diciembre llegamos a Colombia, pasamos la Navidad con la familia de la señora en Bogotá, capital, y después nos fuimos a Bucaramanga a pasar el fin de año con los familiares de él. Bien, entonces estábamos en Cartagena de Indias, conseguimos a un amigo brasilero que tiene una ducato muy similar a esta y pusimos entre las dos, compartimos todos los gastos y bueno, nos fueron cuatro días, dos de hoteles en Cartagena porque el vuelo demoró un rato y ahí nos fuimos a Panamá a estar otros dos días en hoteles porque hay que esperar el barco, hay que esperar los papeles y todo eso. Y bueno, eso fue hasta Panamá, ya estábamos en Panamá, muy felices, muy contentos y desde ahí viajamos juntos con el brasilero hasta aquí, hasta Guatemala. Este viaje comienza, este viaje a Guatemala es un sueño que comienza en el año 2009 cuando conocimos en las Cataratas del Iguazú a una pareja guatemalteca, duénimos de un hotel aquí en Guatemala de Antigua, Lidia y Jorge, que nos invitaron a venir y a conocer su país. Julio esa noche estaba cantando en las Cataratas y bueno, y ahí fue que nos conocimos y siempre tuvimos relación a través del Facebook con ellos. Qué lindo, qué lindo. Y entonces estuvimos conectados. En los otros dos viajes anteriores que hicimos hasta Colombia, en el 13 y en el 17, la idea era siempre cruzar, pero bueno, nunca se daba, siempre surgía algún inconveniente que no lo podíamos hacer y este año nos habíamos puesto, bueno, el año pasado en realidad nos pusimos como meta poder cruzar y así lo hicimos. La verdad que llegamos aquí a Guatemala, un país muy hermoso, no solamente su gente, es muy cálida, es muy amable, sino que las bellezas naturales que tiene también es muy rica. Estuvimos 15 días en el hotel de nuestros amigos, conocimos, gracias a Dios, nos hicieron un tour por Guatemala Antigua, también fuimos a San Antonio de Aguascalientes, son todos pueblitos muy chiquitos, muy típicos, donde la gente se viste con su vestimenta típica, después te vamos a pasar fotos y también tienen mucha influencia española por la colonización española. Decime, Julio, Guatemala es una ciudad de más o menos qué cantidad de habitantes. La capital más o menos está en los 5.200.000 personas, capital solamente, después el país en general tiene 16.300.000, eso es más o menos aquí. Después, bueno, estamos en capital, así que el tema de la pandemia es como todas las capitales del mundo, esto es así, tiene miles de contagiados, tiene varios fallecidos, tiene muchos, pero bueno, esos datos son como en todas capitales, aquí no es la excepción. Por eso nos cuidamos mucho y estamos saliendo muy poco, estamos saliendo muy poco para no estar en riesgo, porque yo si salgo tengo que cargar combustible, me tengo que bajar de la camioneta, si no viajamos conociendo, vamos mucho sobre la camioneta andando, ¿no? Entonces no hay riesgo. Entonces la suerte que tenemos de llevar la casita a cuesta. Claro, como un caracol, digamos. Claro, tenemos todo aquí, desde la cocina, el baño, la ducha, todo. Claro, claro. ¿Pueden transitar libremente? ¿No les hacen problema? No, hace más o menos cerca del mes ya está que se puede salir al país a dar vueltas, no está abierta las aduanas, no podemos irnos, nosotros nuestro viaje continúa a México, pero no podemos salir todavía. Vamos a tener que tener un poco más de paciencia, aparentemente se abrirían, si se abre el aeropuerto ahora, que dicen que se abre ahora el primero de septiembre, se abre el aeropuerto y van a empezar a hacer viajes, seguramente a lo mejor abren las aduanas. Pero nosotros estamos muy tranquilos aquí porque estamos seguros donde estamos aquí, porque por la gracia de Dios llegamos a este lugar muy amplio, donde es un lugar de eventos musicales sobre todo, donde en el momento hay restaurante y hay todo esto, pero aquí no entra nadie, está la puerta cerrada por la cuestión. Y después, bueno, nosotros estamos aquí, ya te digo, nosotros caminamos 200 metros y tenemos un supermercado muy grande, muy grande, y tenemos, en relación a los costos de comida, que es un dato también para ustedes, la comida es cara, nosotros tenemos aquí los elementos, los vinos, por ejemplo, como vino, es todo importado, entonces hay que pagarlo. Lo que nosotros un litro de vino, un tres cuartos de vino, pagamos 150 pesos en Argentina, y aquí hay que pagarlo 330, 340, es el mismo vino, porque es la misma marca y todo. Mirá, mirá, mirá. Esos son datos que les doy de lo que es los gastos, ¿no? Pero también hay otras cosas que resultan económicas para nosotros, como por ejemplo, la semana pasada le fuimos a cambiar los zapatitos a la pebeta, que así se llama nuestra camioneta, cambiamos las cuatro ruedas por el valor de que en Argentina compramos una. Te voy a encargar entonces, Julio, un par de cubiertas para la moto, que son carísimas acá. Carísimas. Bueno, acá la moneda nacional se llama el Quetzal. El Quetzal es un pájaro típico de Guatemala. Bueno, por ejemplo, te doy un dato. Hemos visto en los lugares donde están las cubiertas de los autos, también había de motos y había cubiertas por 70 quetzales. 70 quetzales serían 700 pesos argentinos. Tráeme cuatro para mi moto. Bueno, yo te cuento otro dato con relación a lo económico. Hemos bajado 15 kilos cada uno nosotros aquí. Ah, mira. No se puede creer que, por la gracia de Dios, consumimos cosas naturales. Hemos bajado el kilo, por supuesto, comiendo también mejor, ¿no? Mejor, digamos, porque uno cuando está en casa come mucha harina, come asado, y acá al asado, una sola vez comimos hace 15 días, teníamos muy necesitado el asado. No, aparte también tenemos la suerte de, como en todo París caribeño, la cantidad de frutas y verduras que hay hacen que esto sea muy económico y por eso comemos y aparte aprovechamos a conocer otro tipo de frutos. Que nos cuesta por ahí recordar los nombres porque son raros. Los alimentos están muy basados en todo lo que es el maíz. Hay tortillas que en vez de pan utilizan las tortillas. Se usa mucho también lo que nosotros llamamos el tradicional cuchero. Aquí se le agrega la yunca, se le agrega el plátano al cuchero. Bueno, por ejemplo, las comidas más tradicionales son el jocón, que es como una mezcla de vegetales verdes con carne de res o con carne de pollo. El capí, que es un caldo de pavo, también acompañado por verduras. Después también el pepiam, que es una mezcla de semillas de calabaza con sésamo o acá el sésamo, por ejemplo, le llaman ajonjolí. ¿Cómo? Ajonjolí. Y después también hay unos rellenitos o antojitos, que le llaman, que son una mezcla de plátano maduro con frijoles. Mirá. En todas las comidas. En todas las comidas. Hay mucho frijol y arroz en todas las comidas. Ah, mirá. En toda Centroamérica, allá en Colombia, se consume mucho arroz en las comidas. Mucho arroz come la gente de toda Centroamérica e incluso allá en Colombia lo venimos viendo eso. Después también se consumen mucho, como en el norte de nuestro país, los tamales. Nosotros tratamos de comer carne porcina más que carne roja, más que carne de vaca. Por el tema que la carne de vaca aquí por ahí es muy dura, porque no te olvides que estamos en una zona donde hay muchas montañas. Otra cosa que nos llamó mucho la atención, tuvimos la suerte, antes de que se arme todo este lío del COVID, de poder ir a las aguas termales que se llaman aquí las Fuentes Georginas. En las Fuentes Georginas, en el camino para ir, que es todo entre montañas, tuvimos la posibilidad de apreciar el cultivo en terrazas que hacen en las montañas, con riego artificial. Es increíble el trabajo, por supuesto que poca maquinaria, ellos en la ladera de la montaña plantan, o sea, traen los plantines y van colocando todos los plantines. Y bueno, después todo el riego artificial que tienen, no, la verdad que quedamos asombrados porque pasábamos por la ruta y a la mano derecha y a la mano izquierda era todo cultivado, había coliflor, había repollo, había cebollita de verdeo, lo que busques. Y había un cartel muy grande que decía, bienvenidos al huerto del mundo. ¡Qué bárbaro! Porque toda esa verdura, aparte del consumo interno, es para exportación. Para exportación. Aparte, en la manera que está sembrado, casi vertical, nosotros nos decíamos, ¿cómo trabajan ahí? Bueno, es lo que hacen a mano, entonces está parado el hombre, pero no entra máquina, ahí no podría trabajar. Eso es todo, herencia de la cultura maya. Claro. ¿Cómo es el tema ya de la organización política, social? Contame un poco. El tema primero de las dimensiones. Estamos en un país donde tiene la misma, está muy cerquita, pero es más chico que la provincia de Santa Fe. Yo nunca pensé eso, pero de cualquier manera vamos a las medidas en los libros y está así. La provincia de Santa Fe es un poquito más grande que Guatemala. Eso en general. Después tiene, bueno, tiene el presidente con todos sus gabinetes, como todo, están en democracia. Es un país que tiene muchos problemas económicos. Es un país pobre, si se quiere. Pero bueno, los problemas que hay en toda América hasta ahora, lo que hemos visto, todos los gobiernos le pasa lo mismo. La mitad del pueblo lo maltrata y la otra mitad dice que bueno, que vamos para adelante, que trabaja, ¿no? Que es lo que pasa. ¿En qué trabaja mayormente la gente allí? Sabemos que aquí hay mucha agricultura, hay minería y también el turismo. Aquí vive mucha gente del turismo. Es lo que nosotros hemos visitado. Nosotros hemos visitado, a ver, ciudades como Selajú, es donde en esa ciudad un autor ha hecho una canción que se llama Luna de Selajú, que es como el segundo himno nacional. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo le gusta. Y en cada uno de los shows siempre canto Luna de Selajú, que es una hermosa canción, porque es típica de aquí, entonces a la gente le gusta escucharla por otra persona. Nos adoran ellos a los tangueros, le gusta mucho el tango aquí, a toda la gente. Que viene a ver el tango es porque le gusta mucho. Después visitamos la antigua. La antigua le llaman a una ciudad muy precisamente antigua, donde estuvo la capital en algún momento y después la trajeron a este lugar. ¿Por qué la corrieron? Por el tema de los volcanes, donde están muchos volcanes cerca, entonces en algún momento hubo alguna desgracia muy grande con un pueblo entero que hubo muy cerquita de la capital, entonces la trajeron aquí. Aquí ya está mucho más lejos de los volcanes, pero hay volcanes que están en erupción permanente. Nosotros donde tuvimos la suerte de verlo, la suerte de verlo, porque es una cuestión de suerte, ver un volcán en erupción, te imaginas nosotros ver un volcán en erupción todos los días, todos los días, nosotros cada vez que mirábamos, él estaba en erupción de humo, ¿no es cierto? Con la fumada. Y después, en un momento, claro, todo el día. Y después de noche, era un espectáculo impresionante, verlo escupir el fuego y caer la lava por la montaña, y estábamos más o menos a 40 kilómetros. En los jardines del hotel donde estuvimos, de nuestros queridos enemigos, estábamos en esa experiencia. Y hace un poco más acá, hace un mes y medio más o menos, estuvimos en la casa de una bailarina argentina, que baila tango, es modelo, trabaja mucho aquí, y desde el quinto piso de su casa, vimos el volcán, el que yo te conté era el volcán de fuego, y el volcán de Pacaya le llaman, es también, y anoche, me pasó una foto anoche que estaba en erupción, y claro, lógicamente está lejos, 40, 50 kilómetros, el teléfono no lo toma como la vista. La vista es mucho más, se ve mucho mejor, pero más bien la vista, ¿no? Pero bueno, esos datos, y te quería contarlo de los precios de la ropa, porque nosotros hemos tenido que hacer el vestuario completo, porque al adelgazar tantos kilos, los trajes para trabajar para el escenario, la ropa de usar todos los días, tuvimos que comprar todo. Así que nos fuimos aquí, hay unos negocios que se llaman Megapaca, que son toda ropa que traen de Estados Unidos, ropa nueva y ropa usada, pero es impresionante los precios, te imaginas un camperón para la nieve, un camperón para nieve, con capuchas, esos inflables, grandes, con cintos, con cierres, con todo. 300 pesos argentinos, 30 que salen. Bueno, así que cuando se levante la restricción para viajar, tienen pensado continuar hacia México, me decían. Exacto. Me están esperando, ya me están esperando, porque yo, una vez por mes, me hace una nota parecida a esta, un argentino, que se llama Jorge Ámbar, que es de Esquel, del sur, y está en Monterrey, haciendo programas que salen por internet, igual que tú, pues ya no puedes, pero él tiene un programa de radio y televisión, que están en Monterrey, y entonces... ¿Escuchaste el avión? Sí. Bueno, es impresionante, es un dato que te doy, estamos a 500 metros de la cabecera norte del aeropuerto internacional La Aurora, y es impresionante el estruendo que sale cuando salen los 747 Boeing de pasajeros, que hay algunos de pasajeros porque llevan la gente a Estados Unidos, entonces, de una manera u otra, siempre pasan bajito, porque recién salen, o porque van llegando, siempre cuando cambia el viento. Volviendo al tema, es una experiencia única también esta, que vivimos, ver los aviones que están cerquita, parece que van arriba a las casas, y entonces salgo una vez por mes en Monterrey, por el programa, también hablando, contando cosas del viaje, y cantando, haciendo vivos con él, porque sale muy bien. Entonces me dice, Julio, no pierdas la oportunidad, vente para México, que aquí te están esperando, hay mucha gente que dice, que está bueno lo tuyo, que le gustaría, y después hay gente de Rafaela, que allá vive en México, hay, el señor que le hiciste la nota, el ingeniero de la santa, y está Carlito Ternengo, Carlito Ternengo, el hermano de Jorge, allá está con su familia, trabajando, hace muchos años, ya mayor que yo, bastante mayor que yo, así que, espero verlos, espero visitarlos, y ir a cantar, porque me dicen que allá, están ávidos también de tango, aunque, bueno, aquí, en este momento, acá en Guatemala, hay un bandoneonista, que es argentino, de Buenos Aires, que anda con el bandoneón, el flaco, viste, esos flacos modernos, tocan de todo tipo de música, y el hace domingo, un domingo atrás, nos encontramos, y compartimos, como siete, ocho tangos, en una, en una, en un reducido lugar, donde había gente que estaba reunida, comiendo, tomando, y bueno, me saqué la gana de cantar un poco, ¿no? Bueno, yo te quiero contar también, que gracias a nuestros amigos, Jorge y Lidia, que son de aquí, de Guatemala, pudimos conocer a un argentino, a un cantor argentino, que se llama Jorge Luis Sánchez, que fue el que le abrió las puertas a Julio, para poder hacer shows, aquí en Guatemala, lo contactó con la gente, de aquí, de Café Scenario, que es el lugar donde Julio actuó, y también, tuvimos la posibilidad, de conocer en Guatemala, la antigua, una cadena de restaurantes, argentinos, que se llaman, ni fu, ni fa, en esta cadena de restaurantes, tiene, en Antigua, tiene, en Carretera, El Salvador, y, tiene, eh, aquí en Capital, lo tenemos a una cuadra, una cuadra y media, más o menos, que, ahí nos llegó a cantar, porque, el 15, se cerraron todos los negocios, el 15 de marzo, y él tenía fecha para el 27, después también hay otro lugar, que conocimos, eh, gracias también a otro rafaelino, que se llama Gonzalo García, que estuvo viviendo aquí en Guatemala, Gonzalo nos dio el contacto con Facundo, y ahí también Julio cantó, en herencia argentina. Mira, bien, bueno, eh, amigos queridos, ha sido un gusto charlar con ustedes, me gustaría Julio, que, también para cerrar la nota, después me mandes un, algún videíto, de algún tango tuyo, eh, cantado, puede ser. Sí, cómo no, con todo gusto. Te vamos a mandar un video, te vamos a mandar un video, porque, en cada lugar emblemático de las ciudades, vamos grabando con el fondo de la ciudad. Bien. Y Jorge y Lidia, nos llevaron a conocer unas ruinas mayas, y ahí cantó, bien, bien. un tango a cappella, por supuesto, sin música, pero. perfecto, bueno. Yo te voy a mandar varios videos, y vos después pasás lo que querés, lo otro lo guardás, lo tenés para vos, lo pasás en otro momento. Bueno, yo en San Antonio de Aguascalientes, también filmé, a las artesanas, haciendo los telares de cintura, bien, que son muy típicos aquí, así que, y las chicas, saludaron, dieron mensajes, como de que las vayan a visitar, y vayan a apreciar, a los trabajos que hacen ellas. Perfecto, muchísimas, muchísimas gracias, y bueno, ojalá que puedan, este, continuar pronto el viaje hacia México, y volveremos a charlar, cuando estén en México, ¿eh? ¿Qué les parece? Muchas gracias, Jorge. Y por supuesto, tratándose de un cantante de tango, no podía faltar, un videíto, con alguna interpretación, de Julio Cepeda, desde allí, desde Guatemala, vamos a escucharlo. El malevaje extrañado, me mira sin comprender, me ven perdiendo cartel, de guapo que ayer, brillaba en la cilio, no ves que estoy empretado, vencido y mañado, en tu corazón. Te vi pasar, aquí en la canera, con un compás, tan hombre sensual, que no fue más, que ver y perder, la fe, el coraje, el gracia, el papel, no me ha dejado, ni escucha en la lección, ya que el pasado, mandé muy feroz, solo me falta, pa' completar, mas que ir a Luisa, en Carmen de Sol. Ayer de miedo matar, en vez de pelear, me puse a correr, me vi a las sombras, en lo final, me viste por viento y perder, si yo que nunca aflojé, de noche embuteado, me puse a llorar, de si por Dios que me ha dado, que estoy tan campeón, no se va a quién ser, te vi pasar, te vi pasar, tan guiado al caer, con un compás, tan hombre sensual, que no fue más, que ver y perder, la fe, el coraje, el ansiasmo a pear, no me ha dejado, ni al cucho en la reina, ya que el pasado, más le voy feroz, solo me falta, pa' completar, mas que ir a misa, de mi carna de estar. ¡Eso!